Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu hermano, tu amigo, tu cuate, tu brother, el hijo de doña Melida, Hugo Sabinovich, que bueno que compartimos en nuestra plataforma, escucha bien lo que voy a decirte, cuando me llegó esta noticia, mi jefe, mi hijo espiritual, mi socio, presidente de Lucha Libre Online, Javier González, yo lo único que puedo decir es, wow, palabras textuales que vas a escuchar de mis labios, vienen de una figura, increíble, y lo que dice esta figura, muy querida, y en lo personal un gran amigo mío, lo veo también como alguien que espiritualmente lo guío, dice, parece que en Dolly Dolly solo me querían para vender mis figuras, o sea, los muñequitos, los juguetes, parece que en Dolly Dolly solo me querían, dice este famoso y legendario luchador, para vender mercancía o muñequitos de lucha, mas sin embargo, aquí en AEW, dice, es increíble, dice, como me tratan, el cariño, como me cuidan, dice que le da estas escalofríos de ver que bien lo trata AEW, wow, creo que se ha hecho justicia, lo dije y lo repito, Jeff Hardy se merecía un lugar donde tuviera su última corrida, todo gran campeón, necesita sentir esa gran corrida, y más aún en el caso de Jeff, que tuvo batallas con mil demonios, y venció, y aunque parecía que había caído, la verdad fue demostrada de que cada prueba de droga salió negativa, y ahora Jeff Hardy, el enigma, nos revela que en Dolly Dolly solamente lo querían para vender muñequitos de lucha o mercancía, y nos revela que en AEW, sí, en AEW nos revela que Jeff Hardy es tratado bien, que le da este escalofrío, oye, eso me llena de alegría, porque Jeff Hardy se lo merece, tú, mira, el riesgo que ha tomado en cada Swanton Bomb, especialmente de esa escalera gigantesca, ser Jeff Hardy no ha sido fácil, tú y yo lo sabemos, qué bueno que lo estén tratando bien, a Jeff Hardy, no te olvides, este es tu lugar, estos son los Avengers de Lucha Libre Online, tú eres un Avenger y esta es tu casa, y aquí estamos para compartir la pasión, dímelo Carlitos, tienes a Carlitos la voz cabrera, tienes al rey de la lucha libre, a Chiqui Estar, obviamente el hijo de Dolly Amélie de Gusabinovich, las féminas que se están quedando con todo, son estrellas de Lucha Libre Online, más de 22 reporteros en cámara, un personal de más de 52 personas, trabajando 24 a 7365, que Dios te bendiga, hasta en gana.